Hola, hola, hola mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo están? De nuevo por acá yo, Luzaria Aguirre, Arte para Soñadores, que pase a darles el saludito de los lunes, acuérdense que yo monto a mi canal los lunes y los viernes videos, los lunes enseño tipsitos de belleza, los viernes enseño bricolaje o manualidades, entonces por aquí me estoy tomando el chocolatico de esta mañana y preparándome a hacerme una mascarilla de maicena y huevo, excelente, excelente, que les voy a enseñar a hacer y les voy a decir para qué sirve, así que si les gusta, dedito arriba, no se olviden suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros o las primeras que sean enterados de todo lo que yo monto a mi canal y bueno, eso era todo, entonces manos a la obra. Bueno mis amores, lo que necesitamos es muy poquitico, dos cucharadas de maicena, uno o dos huevos que le vamos a sacar la clara y una cucharadita de miel, eso es todo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es echar la clara de huevo a un plato, solamente la clara. Colocamos por aquí, o más bien vamos y botamos. Ya que boté la yema, mentira, la puse para en un platico para mañana hacerla al de ayuno. Entonces batimos la clara bien batida con un tenedor, así como cuando hacíamos ponche, pues aquí en Colombia se usa mucho el ponche, que es clara de huevo batida con azúcar pulverizada y unas goticas de vainilla. La batimos, le vamos a echar dos cucharadas de maicena, una de miel y queda perfecta para hacernos la mascarilla. Y ahorita les cuento para qué sirve esta mascarilla que es fabulosa. Le echamos dos cucharaditas de maicena, lo que sobre por lo general yo lo echo en un frasco con tapita y lo meto a la nevera y a la semana siguiente me hago la mascarilla con lo restante y una cucharadita de miel. Ay, lo que sobre en la cuchara no lo lamemos. Y seguimos batiendo. Pues sin botarla pues. Bueno mis amores, comenzamos con la aplicación de la mascarilla. Ustedes saben que a mí me gusta siempre aplicarme la mascarilla con el dedo. Ah, pero bueno, primero le voy a contestar una pregunta a una hermosa que me dice que yo por qué me hago mascarillas en la piel y me lavo el rostro y me veo siempre maquillada. Mami, eso es maquillaje permanente. Vea. Como yo. He dicho en otros videos, yo no me sé maquillar. Entonces fui dando los expertos a que me maquillaran y entonces ya me levanto regia. Cuando salgo de piscina salgo regia. Pero esto mami es permanente. Eso me lo hice hace como cinco años. Bueno, ahora sí empecemos con el cuento de la mascarilla. Yo siempre me aplico mi mascarilla con el dedo. Esta mascarilla está llenísima, llenísima de nutrientes. Imagínense todos los beneficios que tiene el huevo. Te sana la piel. Te la aclara. Te quita las bolsas debajo de los ojos. Te la hidrata. Te quita el acné. Te alisa la arruga. Vea. ¿Quieren hacer una prueba? Como dice por ahí Gloria Royave. No me crean. Verifiquen. Ustedes aplíquense en clara de huevo en la mano. Y apenas se le seque a los cinco minutos. Hagan la mano así para que vean el efecto tensor que tiene esta crema. Vea esa clara de huevo. La maicena es lo que le aplican a los niños en la nalguita cuando están quemados. Entonces eso le sana a uno las quemaduras. Las alergias. La miel era lo que nos aplicábamos cuando teníamos heridas. Que eso sana una herida a una velocidad impresionante. Entonces por eso tiene tantísimos beneficios esta mascarilla. Y miren. No vayamos a comprar quemas costosas. Pues si no tenemos. Porque qué rico. Qué rico gastar dinero. Qué rico ir de shopping. Qué rico comprar de lo mejor de lo mejor. Pero es que estas mascarillas caseras son tan beneficiosas. Y casi todo el mundo tiene esto en la casa. ¿Quién no tiene un huevo en la casa? Una caja de maicena si no la tienen en la casa. Van a la tienda. Supremamente barata. Y miel. La miel si les aconsejo mucho que sea orgánica. Que sea pura. ¿Sabe cómo se dan cuenta ustedes cuando la miel está mezclada con azúcar? Cuando ustedes voltean la botella aquí en el fondito se ve blanco. Eso está mezclado con azúcar y eso no les sirve. Para la salud es bueno invertir en cosas buenas. Además si ustedes invierten una botellita de miel que no es costosa. O sea cuántas mascarillas se pueden hacer con eso. Estamos hablando de mascarillas. Porque lo que es para la salud en general es maravillosa. Uno pintar el cafecito con miel. O los pastelitos. O la coladita. No echar azúcar por ningún lado sino pura miel. Pero estamos hablando en este momento de mascarillas. Entonces una botellita de miel para las mascarillas lo máximo. Bueno niñas. Acordémonos que yo también ando con el cuento ya del cuello. Porque yo nunca me hacía nada en el cuello. Esta mascarilla no la dejamos media horita. Yo me la dejo media hora. Se puede dejar 20 minutos. Yo me la dejo media hora. Me relajo un ratito. Y mientras ella va haciendo su efecto. Yo me sobo. Me sobo así en circulitos. Me sobo en circulitos. Me hago un masaje bien chévere. Voy escuchando un audio. Voy pensando cuando sea rica y famosa que voy a ser. Ay que maravilla. Soñar no cuesta nada. Ni paga intereses. Entonces mis amores. No desaprovechemos nada. Para eso póngase en una blusita pues que no les haga falta. Mejor dicho la blusita para las mascarillas. Que si se empegota o se unta o se mancha no haya problema. Después la lavan y cada que se hagan una mascarilla siempre va a ser la misma. Yo por ejemplo en este momento tengo un toco. Para que no vayan a creer que soy desnuda. Bueno mis niñas y mis niños. Porque esta mascarilla también se la pueden hacer los hombres. Uf todo el mundo. Yo creo que ya se acabó aquí la mascarilla. Quitémonos lo ultimito que queda en la coquita. Y vamos a esperar 20 minutos. Y enseguida les muestro que resultados tuve. Acuérdense que esto aclara mucho la piel también. Y como se empieza a tensionar un poquito. Entonces mejor quedarme calladita. Ahora nos vemos. Bueno mis amores. Ya terminamos toda la mascarilla. Me tocó parar el video. Porque para los que me conocen yo tengo una tienda. Entonces yo estoy haciendo el video aquí en la tienda. Entonces el perro que ladra. El muchacho que me pide agua. El señor que le vende el cigarrillo. Y en el segundo video que yo les hice. Les estaba contando. Que todo va a ser un proceso. Un proceso. Que yo no puedo ir a invertir ahora en este momento. En cámaras. En luces. En acción. Porque me imagino que ustedes lo que necesitan es el mensaje de lo que yo les deje. Cuando yo tenga mil suscriptores. Así que corran a suscribirse por favor. Ahí si voy a invertir. Me voy a pasar para el fondo. Entonces adecudo la pared bien bonita. Los detallitos como veo yo por ahí ciertas youtuberas y regias. Y con las luces. Y una cámara más bonita. Y entonces ya. Le. Me dedico a que. A grabar así sea de noche. Que no hagan tanta bulla. Pero por ahora. Ustedes disfruten de las mascarillas. Disfruten de las manualidades. E ignoren toda la bulla. Cuando llaman a la mona. Cuando el perro ladra. Cuando el carro pasa. Eso ignórenlo. Nos tiene que crear la enseñanza de lo que yo estoy haciendo. Oye mis niños. Entonces me va a quedar 20 minutos con la mascarilla media hora. Y ahorita hablamos a ver cuáles son los resultados. Bye. Bueno. Me quedé con la mascarilla media hora. Ya casi no puedo ni hablar. Vea. La mascarilla se seca así. En cascarita. Yo les aconsejo. Que se laven. Con agua fría. Bien lavaditos con agua fría. Pero nada de. Ay, 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 ay. Nada de jabón. Sino simplemente con agua fría. Vamos a retirarnos la mascarilla. Mirar que efecto tiene. Bueno mis amores. Ese es el resultado final. Ustedes porque no me pueden acariciar. Pero la piel le queda a uno como un bebé recién nacido. Acuérdense que yo lo que yo les enseño son cariñitos para vernos rellias. Pero todo empieza desde adentro. Tomen muchísima agua. Hidrátense bien. Duerman lo suficiente. Aliméntense muy bien. No coman tanta comida chatarra y tantos dulces. Y comida que le hace daño al cuerpo. Vivan felices. No se estresen. No sufran por todo. No lloren por todo. Es que la vida es maravillosa. La vida es tan cortica para todo lo que hay que hacer. Todo lo que hay que oler. Que sentir. Que mirar. Ay no. Definitivamente yo amo la vida con todas mis fuerzas. Y eso debería hacer todo el mundo. Y así la vida sería mucho más llevadera. Uno disfrutaría absolutamente todo lo que hace. Se vería más regio. Más bonito. Porque lo que uno tiene por dentro es lo que irradia por fuera. Así que ojo. Ojo. Lo que yo enseño los lunes son cositas para vernos lindas. Para cuidarnos. Para no aparentar los 50 años. Así como yo. Que tengo 50 maravillosos años. Pero como yo voy a vivir hasta los 150. Que afán pues. Mucho que enseñarles. Así mis niños. Y mis niñas. Y mis amores. Este es el resultado final. No dejen de hacerse esta mascarilla. Vaya. Corran. Practiquen. Yo a veces les cambio la miel por goticas de limón. Pero me la hago de noche. Acuérdense que el limón no puede tocar el sol. Porque ahí sí quedamos como un mapa. Todos manchados. Entonces no se les olvide. Que se les quiere. Se les admira. Y se les respeta. Chao. Chao. Nos vemos el viernes con una manualidad. Ya me había ido. Y se me había olvidado decirles. Como estoy nueva pues en este canal. Y yo todavía no me sé toda esa retayla. Y todo eso que hay que decir. Acuérdense. Que si les gusta el video. El dedito arriba. No olviden suscribirse en el botoncito rojo. Y tocar la campanita. Para que les lleguen todas las notificaciones. De todas las cosas que yo enseño. No se pierdan absolutamente nada. Ahora sí vuelvo y me despido. Chao. Chao. Chao.